No importa los de verdad, los que comparten mi tía Párenme todas con canciones y mis errores con despedida El corazón me pide vacaciones y te quema vuelta más mi tía Vivo más de noche que de vida, sueño más despierto que barrio Vivo más de noche que de vida Vivo más de noche que de vida Sueño más despierto que dormido Vivo más de noche que de vida 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 Sueño más despierto que dormido Vivo más de noche que de vida Vivo más de noche que de vida Vivo más de noche que de vida Un sueño más respeto, un pierdo en fría, un sueño más de lo que se venía. Los caminos más solos van, se cambia de energía. Los caminos más solos van, se cambia de energía. Los caminos más solos van, se cambia de energía.